Hola, soy Javier Suárez y esto es Project Scene Investigation, bienvenidos. El equipo de investigación PSI recibió la invitación del grupo técnico en producción agropecuaria con la ficha 872088 bajo la tutoría de los instructores Lionel Rodríguez y Henry Mora. Entonces para la actividad propuesta para el día de hoy de evaluación lineal, la idea es que vamos a desarrollar una actividad en la cual nos permita a todos interactuar y es avanzar, profundizar o más a clarificar algunos términos o algunos temas propuestos en la lectura. Se escogió como didáctica un crucigrama, para resolverlo es igual que como cualquier crucigrama. Entonces va a haber una serie de preguntas y obviamente vamos encadenando, vamos enlazando la respuesta de tal forma que completemos la figura, ¿cierto? El proyecto de formación es producción agropecuaria con énfasis en las buenas prácticas para la zona rural, según nuestra indagación en Sofía Plus. Veamos si nuestros compañeros lo conocen. Proyecto de formación, ¿cuál es el nombre del proyecto de formación de esta titulada? Producción agropecuaria con énfasis en las buenas prácticas para la zona rural de Puzardo. Muy bien, Leonardo. ¿Considera usted que la actividad desarrollada aporta algo en este proyecto? Las actividades que estamos desarrollando en este momento, las actividades que hemos desarrollado más bien en la formación y lo que acabamos de hacer hoy, ¿en qué benefician a su proyecto de formación? ¿Para qué sirve dentro del proyecto de formación? Pues en el proyecto de formación sirve pues para absolutamente todo, porque entre otras cosas para eso estamos acá. Lo que estamos viendo de evaluación en lineal del bovino pues es básico, porque cuando nosotros lleguemos a algún terreno, lo que vamos a ver son los ventajas y beneficios. Y viendo que es una parte agrícola y una parte pecuaria, y viendo que pues el mercado nacional es bastante enfocado en la parte bovina, entonces una evaluación lineal y un análisis del terreno pues es básico. El trabajo colaborativo es indispensable para alcanzar la integralidad en la formación del aprendiz. El curso es un técnico en producción agropecuaria, o sea tiene los componentes tanto agrícola como pecuaria. Yo soy ingeniero agromo, el profesor Leonel es zootecnista y cada uno desde su área hacemos los aportes necesarios y suficientes de acuerdo al programa de formación y obviamente teniendo en cuenta también el proyecto formativo. No es fácil. Pregunta. Márquelo. Pregunta. Una pregunta. Pregunta. Para el grupo de Yadira. Nosotros hemos venido hablando bastante de microorganismos. Y contéstame, ¿qué beneficios aportarían los microorganismos? A la producción agrícola. Y mejor aún a la producción agropecuaria. Los microorganismos pues hay unos que benefician al mejoramiento de las plantas, ayudándoles a que plagas no lleguen a ellos o los dañen. También pueden ayudar a que las cultivo se mejore, tenga mejores producción. Y mejor que no tenga tantas enfermedades. ¿Correcto o no correcto? Correcto. Sigue. Este es PSI, Project Scene Investigation. Donde se investigará el proyecto, se evidenciarán las buenas prácticas pedagógicas, se realizará seguimiento y veremos los resultados.